Con el programa que utilizaba para cambiar los scores, pero luego cuando los cambiaba como que se ponía en cámara lenta, el pinche juego, no sé por qué. Pues ya ves cómo salen, pero bueno, creo que ya. A ver, ya estamos de regreso. Ya estamos totalmente de regreso, claro que sí, perdón, manda, perdón, son gajes del oficio. A ver, aquí dice el Red Demonio 4, a ver, yo me rifo un FT10 contra el SIG en Pluser, no, hombre, tengo como 60 horas en el Pluser. Me va a ganar desde la Character Select Screen porque él utiliza a Johnny y Johnny le gana a Arderson. Lo peor es que si le gana luego va a estar quejándose un buen rato, ¿verdad, Red? No, pues no sé, no sé, déjalo, déjalo que se queje. Ay, güey, qué baboso, ¿por qué le puse tanta gente? Ya, ya, ya estamos de vuelta, estamos de vuelta, no, disculpe. Ah, connection, no, winner stays, no settings, no rematch, round time, ok, me parece que todo está bien, vamos a crear. Room policy, serious match. Serious match, to the death, to the death. Ok, to the death. Creo que era copy y paste, pero no sé, la neta. Aquí no son en Pluser al Order Soul y también me llama la atención el Cliff, el viejito. Ok, ahí parece que ya entró Wenzel. Ay, disculpe, manita, ya estamos de por eso, ya estamos de regreso, ya, eh. Ya volvimos, Chido, ya volvimos, Chido, ya estamos de vuelta, Chido, lo siento, lo siento, es que. El Chido Gamer. El Chido. El Chido. Ahí está. El AF Chido Gamer. Así le van a decir en los torneos gruntos. ¿Por qué me le dicen Chido, güey? Díganle cheto al vato, güey, no va a ver. Ah, pues es que es doble E, ¿qué quieres que hagas? No, ni madre, güey. No, no es cierto, es solo una E. No, el Chido, güey. Bueno, entonces le van a decir el Chido Gamer. No, 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 díganle cheto al cabrón, que no va a... Ok, pues esperemos, o sea, creo que en teoría ya no debe haber ningún tipo de problema, pero bueno, vámonos, vámonos. Si no, vamos a ver el stream todo madreado del Rackets, mientras nos vemos ya al tercer enfrentamiento. ¡Dialgo, Zig! Por el amor de Dios, aunque no lo has jugado, Meco. Mira, no lo he jugado, no por falta de interés, pero por falta de tiempo. Entonces dije, pues ya de una vez así en caliente para no posponerlo. De lo poquito que sé es esta mecánica de S.H.I.E.L.D., que por lo que he visto supone bastante buenos los mind games. Me hace una mecánica bastante interesante, aunque ya estoy viendo gente que está diciendo cosas como de, no, pues está como el V-reversal, pero honestamente como que no les veo mucha similitud. Y hace como tú decías, esta Amona aquí, Pierronona, ya la he visto en varios streams, entonces me imagino que se debe estar bastante fuerte. Buen shield, la mando para arriba, la mando para abajo. ¿Qué va a hacer? Activa aquí, ah, cómo se llamaba esta mecánica, que, ok, cambio de lado. Ya, esto parece Dragon Ball FighterZ, y shieldeando por su vida el buen Riker de manera preventiva. Me gusta, me gusta. Corriendo, cambio de lado una vez más, le pega con el codazo, y le pilla otra vez a otro buen codazo y a mi mirra, a mi mirra. ¡Groserazo, groserazo en este momento, Rekios! Nos vamos al segundo round de este tercer enfrentamiento, viene la conexión, generamos con el launcher, buscamos la entrada, no cerramos ahí el daño, no cerramos ahí la ofensiva, de nuevo repetimos la conexión, soltamos los aritos de cebolla, aritos de cebolla, recuerden, aquí naturales, naturalitos sencillitos. Cuidado con el clash, cuidado con el choque, uy, 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 me lo agarran ahí sentadito en el pastel, va a venir la conexión por parte de Rekios, va a venir por parte de la conexión por parte de la Loli Kung Fu. Activación del Moon Drive, uy, 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 quemamos a ella, como da lugar el IEDS, excelente, reventando la ofensiva, generando el launcher, generando el castigo, generando el daño. Rekios, digo, perdón, Wenzel tiene que curarse, viene la activación correcta, se nos cura en este momento, el hit a todo lo que da, vamos a ver si le saca provecho. Uy, 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 respondiendo, parece que se va ese hit, parece que se va la barra, la conexión ahí después del shield, cuidado, la ofensiva es correcta por parte de la Loli Kung Fu, hay barra disponible para Rekios, viene la entrada, uy, no lo puede sellar, está bloqueando correctamente Wenzel, pero el shield le da totalmente, le da totalmente problemas y con eso estamos ya dos a uno. Ahora sí, ahora sí les dije que yo sabía el problema, no le hagan caso a sus amigos que dicen, no, sí, sí, que sí les sé, no le saben, güey, no le saben, no le saben. Va a correr en berguiza el stream. Sí, no, no le saben esos vatos, güey, no le saben, están chavos. Mira, algo que estoy viendo que le está costando mucho trabajo al buen Wenzel es que los cambios con el codazo que está haciendo este... A todos, ¿eh? O sea, si es legal, si es legal, debo decir, porque sí te avisa para bloquear, pero sí es un pedo, la neta, la neta. Está bien, también vamos a darle un rato, tiene ahí todavía varios matches para aclimatarse el buen Wenzel para aprender en qué momento tiene que cubrir a qué lado, pero de momento ya podemos ver que aquí el buen Rakio ya se lleva el primer golpe, maniobrando muy bien el espacio aéreo, ok, le falla el shield, pero no hay problema, la manda para arriba, la manda para abajo, que va a ser la piernona manejada por Wenzel, simplemente opta por levantarse y cubrir, y me gusta que este Rakio está aquí poniendo el shield de manera preventiva quizá para tratar de anticiparse, meterle un hard read ahí al buen Wenzel, pero Wenzel le responde con el arito de cebolla, ahora sí logra cubrirse muy bien ambos codazos, y se viene el castigo, la manda para arriba, la manda para abajo, slam dunk, y se levanta Rakio con el DP, y una vez más con este puñetazo de Yun, consigue un buen golpe, pero una vez más, ya está Rakio en la esquina, uy, reventando de manera, uy, 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 se sienta en el pastel y se la deja muy barata a Wenzel, pero venía la ofensiva de la Loli Kung Fu, se termina embarrando totalmente en el arito de cebolla, cuidado porque se nos prende Rakio en este momento, liberando la cuarta barra, liberando el cuarto poder, viene la conexión, la armadura siendo de las suyas ahí de la piernona, de la red arco y de la loca, uy, 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 buscamos la entrada, buscamos la ofensiva, aritos de cebolla, los proyectiles recuerden que dejan ahí sellada básicamente a red arco y si no hay conexión, si no hay confirmación, viene el daño, viene el peligro misil, así es, así es, ya se viene el daño garrafal por parte de Rakio, intenta entrar por arriba, pero Wenzel con el shield le dice ya ya sepa ya niña miada, ok, buen cambio de lado, una vez más el combo aéreo, 1, 2, 3, la manda para abajo, otra vez Wenzel se levanta con el shield sin ninguna clase de miedo al éxito, pero Rakio le dice, ¿quién necesita shield cuando tienes aquí estos, este, patadas DP, que también se las copió a Jun en Third Strike, pero pues qué importa aquí, la Loli Kung Fu ya le están dando una, una tunda, homi, por no decir otra palabra. Uy, el agarre ha ido ajeroso por parte de la loca, buscamos la conexión, aritos de cebolla, hay barra para que Rakio se cure, se tiene que curar, pero tiene que curar con la activación, así es. Uy, 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 y se nos sienta en el pastelini, y estamos viendo ya el 2 a 2, Wenzel está respondiendo. Sí, es así, es así, algo que me gusta mucho de, de Wenzel ahora es que lo vimos que se levantó con, con grab, según yo sí se levantó con grab ya como para, ya no caer en el, en el shield de Rakio, eso me parece bastante bien, bastante bien, pero pues bueno, vamos a ver si pueden mantener este momentum, el buen, Wenzel, ¿cómo se llama la mecánica en la que te gastas las barras de abajo? Como que te gastas las barras de abajo. Ajá, que, las barras que empieza como el timer en la parte de abajo. Ah, bueno, tiene un nombre bien madriado, y este, utilizamos, el Blood Hit es cuando está completamente lleno, pero tiene, este, tiene el otro, el otro, utilizamos Burst, ojalá, utilizamos Veloz, que es básicamente la de, la de Uniel, porque, porque, es que, es que luego, es que luego el nombre está bien madriado original, y no sé, a mí me gusta Veloz, porque es muy similar a la mecánica de Uniel, pero, pero, detalles, detalles menos, detalles menos, detalles más. Ándale. Uy, ok, ahora es el momento de Raikyo de empezar a creer. Uy, ok, guerra de shields, guerra de shields, pero parece que Raikyo resulta el ganador, y una vez más Wenzel se levanta con su shield. No sé si esa sea una, será una buena estrategia en la longevidad del juego, pero pues le ha estado funcionando bastante bien a Wenzel, eh. Así es, así es, vamos a buscar la conexión en este momento, Wenzel con Red Arter poniendo en complicaciones los bloqueos, huye el shield, ¿a dónde vas chiquitita? Viene la conexión correcta, yo poniendo en complicaciones bien con el agarre, no hay barra para que se cure la piernona, no hay barra, pero si hay heritos de cebolla, cuidado con los proyectiles, intenta responder, chocan los golpes, la ventaja le pertenece a la Loli Kung Fu, y nos tenemos que ir ya al segundo round de este enfrentamiento, nos tenemos que ir ya al segundo round del enfrentamiento número 5, en total la conexión es correcta, perteneciente a Wenzel, vamos a reventar, uy, con el crossover, excelente, el shield in the face, Mystic. Ahí, ahí, tremendas movidas que se está sacando el buen Raikyo, pero ya le están pegando a la Loli Kung Fu, la mandan a dormir temprano, el slam dunk, Mitty, otro grab por parte Wenzel, pero Raikyo sin ninguna clase de miedo al éxito, sin miedo al shield, se levanta con botones, ok, grab, el hombrazo, y que va a ser Wenzel, que va a ser el Wenzel, tiene a todas las de ganar el buen Raikyo, pero no es cierto, ya se fue a mi, mira, ahí tenía unos cuantos recursos para gastar mi buen homie, pero se fue a dormir con el domingo. Uy, 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 viene la ofensiva en este momento, castigando correctamente la Loli Kung Fu, uy, metiéndole ya barra en este momento, excelente, el shield, shield into shield, pero la ventaja le pertenece a Raikyo, la Loli Kung Fu de las suyas poniendo en complicaciones, Blood Kill se nos prende, conectando con el shield, se nos va a volver loca, nos vamos a, nos vamos a iniciar el tercer impacto, vamos a resetear la vida, vamos a tener Tank, vamos a tener Fanta en este momento, el daño impresionante, va a buscar el shield, shield into shield, la ofensiva de Wenzel, es devastadora en este momento, uy, 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 se nos siente en el pastel, hay barra para que se cure Raikyo, hay barra, vamos a ver si la utiliza, uy, no la necesita, cuidado, en the face, papu, en the face. No, Wenzel, no, así, ya lo tenía, ya lo tenía Wenzel, era tuya y la dejaste, se, se mamó, se mamó, se mamó, exacto, exacto, no, yo sí dije, bueno, pues ya vámonos al siguiente, ¿no?, pero aquí Wenzel, la choukyo, la choukyo, diría la chaviza, ¿no? Extraño los lategazos, por lo escribirle tu mona, homie, chi, 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 los extraño, está bien chida Fandom. Es que, bueno, el GRD siempre, a pesar de que lo detesté en la primera parte, siempre me hice una mecánica muy interesante, está donde andarte peleándote, peleándote un, un cancel, está, está, siempre estuvo muy interesante, pero bueno, arráncate, mi SID, porque estamos lleno al enfrentamiento número 6. Y otra vez aquí, muy buen SID por parte de Raikyo, pero el SID, el counter SID por parte de Wenzel le dice, dos pueden jugar a este juego, ok, no se logra cubrir de bien el buen Raikyo, no alcancé a ver si le pegó el movimiento mientras estaba intentando interrumpirlo, ahí ese movimiento con la armadura tan bueno que tiene la poderosísima red, pero lo mando para arriba si viene el Slam Dunk. A mí me gusta esta manera de mixear sus opciones por parte del buen Raikyo y creo que ha sido una de las cosas más claves durante este FT, que el buen Raikyo sabe muy bien cómo mezclar las opciones en contra de Wenzel. Así es, ha respondido correctamente, no se cura ahí Miyako, no se cura Raikyo, prefiere gastar la barra para hacer daño. Cuidado con la confirmación, excelente con el techeo, pero ahí el cross up alcanza a castigar correctamente a Raikyo y con ello está tomando ya el primer round del enfrentamiento número 6 en total. 3 a 2 el marcador, cuidado con el SID, recuerden que pueden bloquear absolutamente todo y pueden contar restar al rival excelente ahí evadiendo el arito de cebolla castigando con el Vanish. Bien, el castigo ahora por parte de Wenzel, excelente el de tier 0 haciendo de las suyas, es momento de adivinar, shield, shield, uy, 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 no se prende, no funciona. Y ahí a Raikyo lo que le falló fue hacer el shield parado, tuvo que haberlo hecho agachado, pero no importa rápidamente Raikyo se sacude el polvo de los hombros como si fuera un protagonista de anime, ok, pero ya está en la esquina tratando de salirse de la esquina caminando, hacia adelante, pero Wenzel le responde con un puñetazo en la cara, se levanta con el DP, cambio de lado, aquí está Loli Kung Fu, corre extremadamente rápido, la manda para abajo, ok, salto, buen bloqueo por parte de Wenzel, consigue el golpe, ¿será suficiente? No lo creo, slam dunk, y ok, aquí el buen Raikyo ya se está gastando los recursos, ya se le acabó el hit, la barra y el arito de cebolla, parece que Loli Kung Fu era alérgica. Arito de cebolla in the face, vámonos, vámonos ya al tercer round del enfrentamiento número 6, cuidado de nuevo con los proyectiles, buscamos el counter, excelente con el overhead, viene el castigo por parte de la piernona, por parte de Red Darkweight, continuó el baile, continuó el daño, 50% de salud, ahí va a disponible el reversal, le funciona ya la Loli Kung Fu para salir de problemas, bien con el cross up, se mantiene tranquilo, se mantiene sereno, la conexión es correcta en favor del destiercero, uy, en la cara, se tiene que curar Rakios, cuidado, intenta reversear, le funciona el segundo, no se cura, no tiene miedo, está sonando el opening, pero arito de cebolla in the face, Wenzel asegura el enfrentamiento número 6, estamos 3 a 3. 3 a 3, eso la sentí cerca para Wenzel, porque creo que este Raikyo ya está empezando a creer, y pues vimos que hace rato Wenzel pues, se sentó en el pastel, y la choqueó bastante duro, pero, pero, bastante cerrado este FT, mi buen homie, 3 a 3, vamos a ver si se mantiene así en este Saltified Club número 124. Así es mi estimado, sí, con gustazo, creo que es el primer Saltified Club, no, ya te hemos tenido, ¿no? en Saltified Club, o es la primera vez que viene? No, creo que no, es la primera vez que viene. Ah, qué malo, arráncate papacito. Y ahora parece que Wenzel quiere llevárselo un poco más tranquilo, mandándole un par de aros de cebolla en su Big Mac, pero, Raikyo ya consigue una entrada, consigue el shield, la regresa a la esquina, a la piernona, lo manda para arriba, Slam Dunk, lo manda para abajo, buen shield por parte de Wenzel, levantándose con el shield, sin ninguna clase de miedo al éxito, pero Raikyo, shield, into shield, into shield, cambio de lado, pero Wenzel resulta victorioso en este intercambio de shields, y será suficiente, por supuesto que no, la Dora y Kung Fu todavía tiene ahí muy buena cantidad de vida, y una vez más aquí Wenzel, con estos shields, into shield, into shield, mi buen homie. Sin miedo al reversal, ¿eh? Si no, al reversal hemos visto cómo Raikyo simplemente se mantiene, cuidado con el castigo, es devastador, el daño se nos cura en este momento, Wenzel quiere asegurar la estadía, me parece que con la última barra podría matarla cerca, pero la conexión es regenerada por parte de Raikyo, si con ello la luna de Kung Fu está mandando a descansar a la piernona en este ya primer round del enfrentamiento número 7, viene con la conexión, generamos el launcher, no podemos cerrar el combo, pero bastante interesante el intercambio de acciones, llegó el momento, llegó la hora de los aditos de cebolla, Missy. Sí, eso sí es, y algo que me gustaría ver por parte de Raikyo, después de conseguir el knockdown en contra de Wenzel, es que siempre que salta, pica un botón en el aire, y por eso hemos visto que Wenzel se ha estado levantando con shield, porque sabe que a Raikyo le gusta presionar botón después de que salta, entonces a lo mejor le podría simplemente hacer un empty jump y veitear el shield de Wenzel. Ahí vamos a ver cómo simplemente revienta, quiere curarse, claro que sí, cuidado con los proyectiles, recuerden que obviamente la barra que se gaste, uy, 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 el shield, no hay vanish, excelente con el overhead generando fatal counter, y viene el daño, viene la ofensiva, no hay barra para Lorde Kung Fu, hay Moondrive, por parte de ambos no la han quemado, no la han aprovechado, viene con el overhead, excelente la ofensiva, excelente el castigo, de nuevo sin Moondrive de cada lado, uy, 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 arito de cebolla en the face, se nos choquea en este momento Raikyo, se nos sienten el pastelito con ese agarre, y nos tenemos que ir a round 3. Ahí se sentó en el pingüino marinela, que creo que ya no los pueden comprar los niños, porque gobierno de México supongo, pero aquí Raikyo ya tiene a Wenzel en la esquina, una vez más va por la vieja confiable, presionar botón después de saltar, y ahora se la cambia, le pega en las patas, le dice, a ver tus chanclitas, mi amiga piernona, la manda para arriba, slam dunk, se viene 13 golpes del lado de Raikyo, pero la activación por parte de Wenzel corriendo, shield, ok, una vez más, hard knockdown, que va a ser Wenzel, grab, la manda a la esquina, oh, oh, arito de cebolla, y el arito de cebolla detiene ahí el super del buen Raikyo, pero Raikyo y Wenzel tienen una cantidad de vida bastante similar, mi buen homey, la única diferencia es que Raikyo tiene más recursos para gastar. En efecto, ahí está confirmando el overhead, cuidado, sin miedo alguno, si no es reversa, les agarre, vamos a quemar barra, vamos a confirmar correctamente, le va a dar una oportunidad, ahí está el Moondrive, uy, 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 el arito de cebolla para evadir complicaciones, reventando en este momento, curándose lo posible, intenta sorprender, se sienta de nuevo el pastelito, va a quemar la barra, uy, no quema el 10, no quema la patada de dragón, pero con eso, ahora, ahí está, ahí está, quería, quería llevárselo con él, con el codazo, ahí le funcionó al papu, nada más, muy bien, 4 a 3, 4 a 3, Raikyo se lleva, bueno, Raikyo se lleva la delantera, homie, 4 a 3 en este momento, parece que es una beta de que le dieron a algunos, o sea, yo de repente llegué y nos dije, ahí decía que podía meter 5 emojis que solamente se pueden utilizar aquí y son gratuitos y, pero, así es, están bien piolas, ¿a poco no? ¡Pegamento! ¡Arráncate! Mira, creo que mi favorito es el de la criatura, no sé por qué, algo tiene la criatura que es mi favorito, pero pues bueno, vamos a ver aquí, Raikyo se quedó bastante tiempo ahí en el shield, Wenzel consigue una muy buena entrada, pero tiene que salir de la esquina, ya hemos visto la cantidad de mix-ups cochinotes que se puede sacar de la manga, el buen Raikyo, pero Wenzel se levanta con el DP, ahora de cebolla, regresamos al neutral, back jump, ok, quedo sin por parte de Raikyo, consigue el golpe, codazo, y ahí está, ahí está lo que te decía mi buen homie, quería ver a Raikyo hacer precisamente eso, un empty jump y después presionar quizá low, ahí cambiando sus opciones para mantener a Wenzel a la expectativa mi buen homie. En efecto, rapidísimo iniciamos con el gap y viene la confirmación correcta, quemando barra, quemando el IETS, se vente al shield, lo gana la Loli Kung Fu, lo gana en este momento la Loli Kung Fu de nuevo, shield into shield, termina Raikyo derrotando en la guerra de los shields, ya van dos veces que confía a Wenzel y no le funciona, cuidado con la entrada, generó el Fatehans Counter pero no lo aprovecha, quema la barra, excelente por parte de Raikyo, que parece que se está separando, parece que está confirmando, parece mi estimado Zigg, que está tomando la delantera ya 5 por 3. Ahí el pseudo perfect, pero pues vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor ya ahorita, ahorita alarma el Wenzel, lo vuelve a cerrar este FT, y como dijo ahí el Wenzel en el chat, everybody was Kung Fu fighting, así es, así es, aquí yo creo que, me gustaría más la Loli Kung Fu del Raikyo, si le hubiera puesto colores de Jun, pero pues, no lo hizo, le faltó algo. Es que pinches colores tampoco están como que muy, como que muy acá. Eso sí, eso sí. O sea, bueno, el punto es que te limitan un poquillo, yo también quería hacer a Nozomi, este no se puede, chingamar, no se puede. No, muy madreado. Ojalá, ojalá le echen más ganitas ahí, digo, porque afortunadamente todo se puede, todo se puede actualizar, quisiera creer, pero sí le falta, sí le falta, sí le falta. Van a meter este, ahí a la mona del IGN, no lo creo. ¿A huevo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no, no quiero que caiga en depresión, mi chavo. No, hombre, ahí la chumura. Pero fíjate que, no sé si los colores de Wenzel son así por default, él los hizo, pero la onda así pierna, no, falda, alarga, está chido, está chido. Así, arráncate. Aquí haciéndole shield a los aritos de cebolla, me gusta esa opción por parte de Rayquio, diciéndole a Wenzel, no le tengo miedo a tus aros de cebolla, y otra vez Rayquio se levanta con el DP, cambio de lado, corriendo rápidamente de un lado al otro, aprovechándose de la movilidad que tiene la Loli Kung Fu, Slam Dunk, Hard Knockdown, y otra vez Wenzel, pero cada vez que tienen esa interacción de shield into shield, Wenzel resulta el perdedorio, entonces a lo mejor Wenzel podría empezar a cambiar un poquito más sus opciones, ¿no, Romín? Así es, intentar mover en ese momento, cuidado con la ofensiva en este momento, revienta, se nos cura, tiene ahí oportunidad el hit, uy, azarito de cebolla cayendo de nuevo en the face, los terceros parecían sellar, lo va a intentar, pero cuidado con la confirmación que está tomando en este momento Rayquio, y se nos sienta en el pastel, se equivoca completamente Wenzel, no puede sellar ya el primer round, nos tenemos que mover al segundo, cuidado con la entrada, excelente con el aéreo, vamos a mandarlo a volar, buscamos el reset, buscamos el missus, buscamos el okey, cuidado con el cross-off, bien medido, bien bloqueado, shield, pero el castigo, mi estimado Sig, le está perteneciendo a Rakios totalmente, así es, así es, una vez más, consiguiendo el golpe, y buen Rayquio, ya está a punto de meter a Wenzel en la mitad de su vida, pero, ya se curó, esa vida, con esa tremenda mecánica, pero ya está a punto de perder la vida, que acababa, de recuperar el buen Wenzel, y ahí está, una vez más, homie, lo hemos visto una y otra vez, cada vez que Wenzel, consigue el shield, Rayquio, le responde, con la misma opción de siempre, y Wenzel siempre cae, homie, siempre cae, parece que me lo descargaron completamente, porque a partir del enfrentamiento número 6, hemos visto todo en ventaja, ya para Rakios, estamos 6 a 3, estamos 6 a 3, y parece que sí, como lo dice, la descarga está completa, ya Wenzel no ha podido contrarrestar la ofensiva de Rakios, y nos vamos al enfrentamiento número 10, número 10, ya podría casi casi sellar esto Rakios, Poco a poco, poniendo en complicaciones a tier 0 Wenzel, así es que vámonos, vámonos, vámonos al primer round, Loli Kung Fu en contra de la buenota, en contra de Retard, vamos a abrir el circuito mágico, vamos a iniciar, y cuidado con el shield, de nuevo, de nuevo, el shield, el castigo, le pertenece a Rakios, así es, así es, pero de momento Wenzel ya consigue el slam dunk, ahí aprovechándose ese tremendo overhead, con armadura, ya tiene a Rakios en la esquina, Wenzel le manda a los aritos de cebolla, la paciencia por parte de Rakios, ok, consigue el golpe aéreo, la manda para arriba, la manda para abajo, cambio de lado, presionando en, ok, espera, espera, ya aquí Wenzel consigue un muy buen golpe, knockdown, se levanta con super, ¿cómo se llaman en este juego los super? es el EX, cuando son este, sencillitos, cuando estos son los EX, y eventualmente, el ARDRIVE, el ASARDRIVE, ándale, ándale, ese nombre es raro, ya sé, falla, ¿por qué los primer nombres tan madreados? tú diles EX y super, el super es muy distintivo, es muy distintivo, a ver, cuando sale, el one skill, a ver, ese es el EX, según yo, ¿no? ¿o no? El EX es cuando, básicamente cuando, cuando quemas barra, para generar un movimiento más mamado, está bien, está bien, y cuando te gasta, cuando las prendes, como al mismo tiempo que empieza el timer, como que todos tus movimientos especiales se vuelven EX, ¿no? no, dale, no, bueno, eso es de gastar barra, o sea, si ves, ese ladito más mamado, ese es un EX, está bien, está bien, está bien, dile quinto, para que no haya fallas, ¿cómo va a ver? Dile quinto, el quinto, sí, ya, mira, no estoy tan mal para nunca haber jugado esto, o sea, hice mi tarea, hice mi tarea, huevo, huevo, voy a decir, perdón, profe, no lo hicimos, o sea, no más, no más, básicamente lo difícil de aprender, es que básicamente son el Moon Ripe, las Moon Skilled, y, y este, ojo, no, a la madre, el IGN estaría decepcionado de mí, una disculpa de IGN, donde sea que estés, a la madre, Kouma Gang, la Kouma Gang, se está haciendo presente, mientras los mandamos a la, no, no se crean, no, no, claro que no, 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 comenzando con el pie izquierdo, el buen Wenzel, le pegan con el codo devastador, el codo de la ardilla, que te pega con la rodilla, ok, slam down, la activación por parte de Wenzel, para recuperar la vida perdida, y Raikyu, sin ninguna clase de miedo al éxito, se levanta con el Shield, no, ok, por fin, Wenzel gana la Shield War, en contra de Raikyu, mi buen homie, pero, puedes ganar una batalla, y perder la guerra, mi homie, uy, 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 nos vamos al segundo round, Wenzel, Wenzel intentando, intentando ya, mejorar con la Kouma, sacando a Kouma, invocando el poder de la Kouma Gang, cuidado con el reversal, desde el suelo, separándose correctamente, la Uli Kung Fu, buscamos la conexión, uy, uy, y buscamos la entrada, cuidado, cuidado, peligro, peligro, reventando con el I, exponiendo en complicaciones, intentando las subidas, reventando ahí el Hit, vamos a ver si lo llega a conectar, es momento de conectar barra, uy, 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 se la perdona, se la perdona, pudo haber reventado, simplemente con el primer Hit, la barra, nomás por el gusto de hacerlo, Moon Drive, en este momento lo activa, uy, 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 y no le pulirió nada, a mi mir, correctamente, mi buen, Zik, 8 a 3, oh, oh, no, no, pues que el Pitch y el poder de la Kouma Gang, y la verga, y la verga, y la shingada, y el pegamento, y no, y el pegamento, y que es el, el soul bad guy de este juego, y que no sé qué, y que, eh, un este, Kouma Main me bajó a la novia, y que fue y que vino, pero, no sé, Jomi, ¿tú qué opinas? Yo creo que Wenzel a lo mejor podría empezar a jugar un poquito más, un poquito más defensivo, un poquito más, más pasivo, ¿no? Yo creo, yo creo que estaba haciendo un buen trabajo con, con, con Red Darkway, pero, empezó a caer en las mismas cosas, y me lo descargaron durísimo, y por ahí, no ha, no ha, no ha movido su estilo de pelea, y creo que con Kouma, no sé qué tanto, qué tanta, tanta experiencia tenga, pero ahorita sí, me lo están bailando re feo, mi chico. La verdad es que sí, la verdad es que sí, ya no solamente diría que lo descargaron, ya le aplicaron el, el Seven Zip, el extraer aquí, porque aquí, Raito se está llevando un round bastante, bastante bueno en contra de Wenzel, Wenzel recupera, ahí una pequeña porción de vida, se viene el daño, ok, veiteadísimo, el chavísimo, veiteado, el chavo, cachado, el chavo, ok, eso me gustó por parte de Wenzel, Shield, será suficiente, no lo creo, la mano por abajo, muy buenos bloqueos por parte de Wenzel, ya opta por no levantarse con Shield, y muy buena, muy buena ahí, con el Vanish, con el Vanish, simplemente asegurando, ya el primer round del enfrentamiento, número 12, vamos a ver la conexión, vamos a ver el castigo, cuidado con el cross up, se mantiene sereno en este momento, uy, mantiene el Shield, y va a haber daño, mantiene el Chili, voy a estirar la mano, el mamado haciendo de las vidas, excelente ahí, con la entrada de Ginkouma, cuidado, ese reversal, como le ha dolido a Wenzel, se lo ha tragado prácticamente todas las veces, y las veces que lo ha bloqueado, se para inmediatamente, Rackers con el agarre, uy, excelente ahí, castigando correctamente, viene la ofensiva en este momento, Wenzel, no hay barra para poderlo finiquitar, cuidado con el Chili, en este momento responde, la Lola Kung Fu, intenta recuperar el control del match, uy, le falla el agarre, el castigo, es devastador ahí, en favor de Wenzel, el castigo, es para Lola Kung Fu, y responde Wenzel, estamos 8 a 4, ya está despertando, ya está despertando, el buen Wenzel, ya, se está acordando, que está en el, Saltified Club, número 124, ya está en el reino, así cierto, el Wenzel, ya está en el reino, está en el reino, no, pues parece, tiene que ganar, tiene que ganar, mira, si pierde, pues no pierde nada, pero si gana, ¿qué gana? ¿sale del reino? no, tampoco nada, ya, vale, nada que ganar, nada que perder, ya, darle con todo, agarré a Leo de Lumina, ¡ah, la madre! Ponte a jugar, Wenzel, venga, sí, carráncate ya con el primer round, del enfrentamiento número 13, oh, no lo está comenzando del todo bien, el buen Wenzel, bloqueando como campeón, pero ya no pudo bloquearse, este terremendo codazo, slam dunk, no, no termina el combo, el buen Raikyo, cambio de lado una vez más, codazo izquierda, derecha, izquierda, derecha, activación por parte de Wenzel, para recuperar parte de su vida, ¿será que se viene el daño apabullante, el daño garrafal? Consigue un solo golpecito, y se viene el daño, mi queridísimo hobby, consigue el hard knockdown, pero ahí está ese DP, que tiene un success rate del 100%, para Raikyo, ok, Wenzel está empezando a creer, aquí es cuando empieza a sonar el tema de kill, de kill a kill, el don Lucio, wey, andale, olvídalo, o sea, yo te, yo te, yo te culpo ahí por la maldición del comentarista, pero, pero, sí, a huevo, a huevo, muy bien, don Lucio, wey, ñoño, vámonos al segundo round, ese, ese anime lo vi por, por la animación, sí, ajá, sí, sobre todo, sobre todo por la animación, cabrón, sí, ajá, claro que sí, 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 claro, por eso lo veía cuando no había nadie en mi casa, sí, o para, porque no saben apreciar, porque no saben apreciar, sí, claro que sí, como le explica, como le voy a explicar a mi mamá, la, el artistry, artistry, atrás de kill a kill, arte, y arte es lo que vemos, porque me, me castigan brutalmente ahí, a Wenzel a intentar con un perfecto, y con eso estamos ya, nueve a cuatro, mira, mientras nosotros estamos aquí, hablando de, de, tú, güey, tú, güey, no, fuiste tú, mientras yo estaba apreciando el arte detrás de kill a kill, le metieron el, el perfecto al, al buen Wenzel, no disto bich, no disto bich, no disto bich, ok, vámonos entonces, ya el primer round de, el match, número catorce, ya peligro, peligro para el de tier cero, está en problemas garrafales, está simplemente, a un match de, pues no hay ser de la sombra, pero sí perder este, es altify club, número ciento veinticuatro, así es que vamos a abrir, el circuito mágico, vamos a pelear, y cuidado con la entrada, excelente, la rollo kung fu, respondiendo con el launcher, buscamos el oki, buscamos el teto, buscamos la entrada, claro que sí, la conexión es correcta, mi estimado zik, y slam dunk, para Raikyo, consigue, otro muy buen golpe, ya está prácticamente, a dos combos, de llevarse este primer round, pero olvídalo, comi, te mentí, porque Wenzel, ya está recuperando, parte de la vida, que había perdido, pero aquí, el vanish, para volver a meter, a Wenzel en la esquina, y la cosa está siendo muy, muy complicada, para el Wenzel, para el, el héroe del pueblo, en efecto, en efecto, el mexicano, está cayendo, en contra del de República Dominicana, nos vamos, al segundo round, ya peligro, para Koma, ya peligro, para la Koma Gang, la Miyako, Ally, la Miyako, ahí está haciendo de las suyas, la Loli Kung Fu, viene a confirmar correctamente, viene a la ofensiva, es un momento de bloqueado, un momento de respetar, pero sale sin problemas, en este momento, Wenzel, intenta responder, ¡eh! 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 El Shilling to Shield, pero la ventaja de nuevo, es de Racket, y cuidado, porque continuó el baile, continuó la conexión, se queda simplemente, una entrada, no se cura, ¡uh! ¡yuyuy! El Shilling to Shield, viene el castigo, es momento de invertir, es momento de cantarle, ¡uh! cura, la entrada ahí, por parte de Coma, quiere vivir, quiero creer, homie, quiero creer, ¡no! ¡maldición! No lo es, no lo es, no lo es, no lo es, el pisotón lo cierra, y con eso, con eso, Racket, está tomando, el enfrentamiento, 10 a 4, ¡ay Drake! Si se murió en serio, si se murió en serio, dale, yo quería creer, yo quería creer, la verdad, quería creer por Wenzel, pero, no, me decepcionó, pues, me lo descargaron, o sea, inició muy parejo, inició muy parejo, pero sí me, sí me descargaron ahí, totalmente, a Wenzel, y obviamente, obviamente, le agradecemos tanto a Wenzel, como a Racket, por estar aquí en Salt Effect Club, les recuerdo, y les reitero, porque no me canso de hacerlo, que obviamente, este, ustedes pueden estar en Salt Effect Club, simplemente tienen que pedirlo, ahí en el Discord de AF, agendar, agendar, así es, podrían ponerte una putiza en vivo, a ti, así es, para que te pongan tu putiza en vivo, amiguito, para que te pongan tu chinga, claro que sí, claro que sí, dime chancla, habla conmigo, cuéntame hijo mío, qué pasó, y si ganas, te puedes llevar tu foto con el homie, porque quiere una foto mía, no man, porque ya te dije, homie, eres la cara de AF, pero pinche premio culero, güey, no hay una foto mejor o algo así, mira, pregúntale a la gente, si les gustaría llevarse su foto, me van a decir que no, digan mamá, ok, déjenles pago primero, déjenles pago, déjenles pago, güey, qué bonito, tenían fe en Wenzel, tenían fe en Wenzel, pero, gana Rakios, y es hora de pagar, no le eches más a la herida, al buen Wenzel, yo no más digo, yo no más digo, mira, si nadie hubiera creído en él, pues ya pierdes, y pues puedes pensar, bueno, pues el Chile nadie creyó que iba a ganar, no, pero pues, ya después de que te pasan, cómo estaban las apuestas, nada, pues te pega más duro, te pega más duro. Saquen primero a 10 de Jokuto, no que yo ya tengo, la otra semana, mi FT contra Romanko, sí, basta, se va a agendar, se va a agendar, sí, claro que sí, mañana tenemos el último Satisfied Club, va a ser en, va a ser en Skullgers, mañana, después de que, de que, nada, resmachito, vamos a hacer torneos en machito, después de eso, voy a estar regresando aquí, tardazón, como por ahí de las 10 y algo, para poder tener el último Satisfied Club de la semana, será el 125 en Skull,